Zelensky y su esposa Zelenska protagonizan ya la nueva portada de Vogue. El presidente ucraniano y su esposa han posado para la revista Vogue en un número especial que se lanzará el próximo mes de octubre en España. Esta misma semana han salido ya algunas de las primeras fotografías y declaraciones del reportaje y las críticas no han tardado en llegar. El matrimonio ha sido duramente criticado en las redes sociales por ofrecer un aspecto frívolo e inapropiado al fotografiarse con los restos de edificios destruidos y bombardeados. Zelensky defiende a su esposa de los internautas diciendo que es una madre excelente y una patriota que ama profundamente a Ucrania. La autora del reportaje es Annie Leibovitz, conocida por ser la última persona en fotografiar a John Lennon antes de su muerte o por la portada de Vanity Fair en el año 1991 en la que aparece Demi Moore desnuda. También recibió el premio Príncipe Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2013 por sus cinco décadas de carrera profesional.